Grabe el dedo así en la puerta como está. Alright, dedo, look. Tienes que... Voy a agarrarse el billete. Acérquete. Lo voy a dejar caer. Si tú lo puedes parar, así con... No, no con la nariz. Si tú lo puedes parar, con tu cabeza, es tuyo. ¿Ok? Tú lo tienes que desgachar, ¿ok? Alright. Lo voy a dejar caer y tú tienes que detenerlo con tu cabeza. ¡Bang, bang!